Mi nombre es Daniel Cabanillas, responsable de producto de Mini España. Nos encontramos en la presentación nacional del nuevo Mini Basement, séptima carrocería de la marca Mini. El Mini Basement se caracteriza principalmente por su diseño, su diseño deportivo y elegante, y por las prestaciones que tiene, lo que nosotros denominamos ese go-kart feeling, una sensación muy divertida de producción. Dos motores diésel, un Cooper D, 1.6 con cambio manual, o 2.0 con cambio automático, caja automática de 6 marchas con convertidor de par. En gasolina tenemos tres motores, los tres son 1.6, un Cooper de 122 caballos, Cooper S de 184 caballos y nuestro máximo exponente, John Cooper Works de 218 caballos. Tenemos tracción delantera y en todos los modelos, salvo en el Cooper Gasolina, puede incorporarse nuestro sistema de tracción All4, sistema de tracción variable All4, y en el caso del John Cooper Works sería de serie. Los rangos de precios, tenemos un modelo de acceso, que es el Cooper Gasolina con 24.700 euros, y el que más alto sería el John Cooper Works con 39.000 euros. En diésel partimos de 25.750 euros a los 32.200 euros.